¿Qué es el Museo de la Fundación Harris Vicente? Le he dado la solución y la solución pasa porque aprenda del alcalde de Málaga. En Málaga en estos momentos en vez de cerrar museos se están abriendo en colaboración con otros museos. Eso es por ahí tendrían que ir los temas. Incluso le he dado nombres concretos que incluso los puedo decir. Tiene que hablar con Fernando Francés, director del Museo de Málaga, que es un museo vivo, atractivo, con miles de visitas. Que no es un museo muerto, que no es un museo elitista, con un cierto elitismo pedante y cursi, sino que está a favor de la ciudad, no como este, que está en contra de la ciudad. Está a las espaldas de la ciudad. Hay que empezar de nuevo, pero con la fundación. No queramos hacer de esto una crisis para hacer un ERE. Que es lo que yo me temo que se está haciendo. Si hay que hacer un ERE, si hay que cambiar, hagámoslo con la valentía suficiente y hagamos lo que hace el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga en estos momentos, asesorado por Fernando Francés, ha llegado a un convenio con el Pompidou y ha llegado a un convenio con el Museo de San Petersburgo. Y bueno, yo los he estado viendo hace recientemente y aquello es una maravilla. Seguramente la fundación está harta de poner dinero y poner dinero y que al museo no vaya nadie. Y que no sea como, bueno, estará harta, pues si es normal. Es absolutamente normal. Los museos tienen que estar, tienen que ser vivos, no tienen que estar para mayor gloria de quien los dirige. El museo tiene que ser un algo vivo donde vaya la ciudad, donde vayan los niños, donde vayan los especialistas, donde se pueda tomar un café. Bueno, eso es un museo. Yo creo que Atilano a mí me demostró cuando gestionó el Museo Esteban Vicente, que por cierto no sabía ni lo que era el... O sea, conocía poco sobre el expresionismo abstracto americano y luego es, bueno, como es un muy estudioso, se lo sabe más que nadie en este momento. Yo creo que fue un buen gestor. Pero como todo político tiene sus claros oscuros, lo hice muy bien con el museo, lo hice muy bien con el colegio SEC y luego después, como se dice vulgarmente, la cagó con Caja Segovia. Es una ordinaria lo que he dicho, pero la cagó con Caja Segovia. Y con Segovia XXI. Bueno, pues ese es el tema y eso yo sigo, ni le aprecio, lo que no quiere decir que critique sus actuaciones. Eso ha sido un misterio, es como si el misterio de la Santísima Trinidad, eso es un misterio imposible de saber. Un colaborador vuestro, hace 15 años, la puso un mote que la llamaba 9 kilitos y medio. 9 kilitos y medio, cuando había pesetas, ganaba ya 9 millones y medio de las antiguas pesetas. Una auténtica barbaridad. Yo tengo idea, no lo voy a decir porque además está en la protección de datos y no lo voy a decir. Yo creo que con lo que gana esta señora se podrían hacer dos buenas exposiciones al año. Todos los directores de todos los museos del mundo, salvo alguna excepción, hay que echarles. Siempre hay que echarles. Y hay que echarles porque convierten el museo en algo a mayor gloria de ellos en vez de mayor gloria de otras cosas. Pero pasa así, es una cosa que está en... Pero eso es culpa del patronato, eso es culpa del presidente de la diputación, eso es culpa de Clara Luquero que allí están. Cojan el toro por los cuernos, resuélvanlo el tema. Nosotros somos partidarios de que el museo está en Vicente y que el ayuntamiento tenga más protagonismo en el Esteban Vicente. Porque cuando desaparezcan las diputaciones, tanto el museo de Esteban Vicente como el Juan Bravo tienen que venir a la ciudad y los tiene que gestionar la ciudad.